Hey mordodos, 119 de Minecraft, aquí estamos chicos del modo de juego Crazy Walls, madre mía, cuánto tiempo, ¿no? Creo que hacía una semanita o eso que no subía, no, una semanita o 4 o 5 días, no sé, no subía Crazy Walls, así vamos a coger todo esto por aquí, aquí estamos en el Lucky Mod. Es que, me acuerdo que mi primer vídeo de Lucky Crazy Walls, o sea, de Lucky Crazy Walls, no, iba a decir, mi primer vídeo de Lucky Crazy Walls fue en Crazy Walls normal. El primer vídeo de Crazy Walls fue sin Lucky, o sea, una partida normal donde había Iron, no había esmeraldas, había menos redstone y menos oro. La verdad es que, creo que me apetece jugar ahora mismo una de esas, porque no sé, fue el primer vídeo y creo que no he jugado ninguna más, luego me he viciado muchísimo al Lucky Mod, porque la verdad es que está mucho más guay, en la tienda hay muchísimas más cosas, y por aquí hay mucho más restos donde puedes coger un montón de experiencia, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Ahí lo llevas. Este mapa es el que más me gusta, ¿por qué? Pues les voy a responder porque, mira, es que sé dónde están todos los cofres ocultos, creo que todos, y si no todos menos uno, hay un montón de telaraña y hay un montón de esmeralda por todos los lados, y vamos a coger también esto, ahí lo llevas, perfecto. Johnny, ¿por qué no quitas la madera que dijiste que va debajo? Sí, pero sé en este mapa que debajo, ¿ves? Ponen la madera por ponerla, no para mostrar que ahí hay un cofre. ¿Ves? Aquí, donde, espérate, vale, cogemos esto, cogemos esto, ahí lo llevas, aquí sí que han puesto la madera para mostrar que por lo menos puede ser que haya algo. Y vale, espérate, una esmeralda, y sí que hay, hay un cofre, vale. Creo que me he dejado, no, ¿verdad? Es que me había parecido dejarme resto, por algún lado. Pero bueno, a ver si aquí lo, vale, aquí hay cogido todas las telarañas, vamos a subir para arriba, madre mía que faltan dos minutos, no sé por qué, pero me da la sensación de que tendrían que poner en este modo de juego cuatro minutos, además de cinco. ¿Qué voy a hacer ahora? A ver si encuentro el otro cofre, que si no recuerdo mal, estaba por aquí cerca. Vale, espera un momento, tiene que, o si no está en estas hojas, por aquí debajo, vale, no está, pues tiene que estar en estas otras. Pero vamos, sí o sí, y si no es en estas, mira, tiene que estar aquí, me suena, pues he perdido memoria, eh, o sea, tiene que estar aquí, aquí, mira, ahí está. Aquí era el último sitio, no me podía fallar, vamos a recoger este cofre, ahí está, perfectísimo. Y como hemos cogido cuatro cofres de cinco, es que solo sé un mapa que hay los cinco, ese, vale, espérate, amigo, que no había cogido este. Vale, 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 ya sé, ya sé, este es el mapa, en el que sé dónde están los cinco, vale, vamos a recoger todo esto, ahí está, todo por aquí, todo por allá. Me lo voy a colocar todo tal que así, solo me ha tocado un lucky block, lol, con mala suerte, por aquí, y me ha tocado una esmeralda. Vale, tengo tres, esto por aquí, y botellitas de experiencia, ahí, vale, perfecto. Nos tiramos unas pocas, por aquí, ahí está, vamos a ponerle afilado en la espada, vamos a venir aquí, vamos a ponerle afilado dos, ahí lo llevas. Y ahora nos tiramos unas más, para venir aquí a la mesa de encantamientos, vale, protección, protección, madre mía, ojo, ojo, vale, protección y rompibilidad, y me queda un nivel. Vamos a ver, vamos a ver, ojo, me sale el full protección, madre mía, mucho cual, la suerte de Juni. Esto es una señal, esto es una señal, eh, chicos, esto es una señal de que quieren que juegue más lo que queréis y vos, vale, vamos a tirarnos aquí cinco niveles. Incluso me podría sacar más, vale, me saco otras de estas, ah, me lo llevas, me podría sacar más, ah, no, vale, me faltarían tres. Vale, el resto me lo guardo, por aquí digo esto fuera que no me sirve, esto también, esto también, por aquí, no voy a ponerme dos bloques, porque como lo hago en acceso rápido y no dependo de la ruedecita, tengo mucha más precisión. Entonces me pongo otras pociones de curación que estarían muy bien, vale, te pegas, uh, y para el suelo y te las tiras. Vale, pues faltan veinte segundos, vamos muy bien, con afilado dos en la primera ronda, o sea, increíble, vale, me bajo el full un poquito, ahí está. Opción, espérate, primero, ahí lo llevas, manzanita, y ahora, una super poción de velocidad, ahí lo llevas, ¿a por cuál vamos? Vamos, yo creo que por este tío, que lo tendríamos aquí, hola compañero, no me saques el arco que te estrafeo con la velocidad, vale, vamos, no tienes velocidad, y tengo afilado dos, no tienes velocidad porque sinceramente tienes una pechera, y si tienes una pechera es porque has gastado el oro en la pechera, vamos, y pa' tu casita, perfecto, vale, vamos a ir, espérate, no sin antes equipar, vale, tiene, da igual, da igual, da igual, vale, esto lo podría, esto me lo que no, no lo que no, vale, sí, por ahí está, perfecto, vale. Vale, compañeros, le damos click a esto, vale, lo tenemos aquí, eh, lo tenemos aquí el compañero, vale, vamos, mientras lo saca, mientras lo saca, vale, espérate, pociones de curación, ahí está, y el tío ya está más muerto, no, ojo, no, el Nerpel no, le doy, le doy, vamos, chaval, lo ha matado, ¿no? Madre mía, qué flechaco, por favor, madre mía, qué flechaco, vale, esto fuera, por aquí tenemos más velocidad, por aquí tenemos más curación, y más velocidad todavía, madre mía, otra de afilado, perfecto, y más experiencia, vale, volvamos bien, voy a matar al creeper, vale, voy a matar al que pone especial, va, ay, no, se ha muerto, y no, oh, qué mala suerte, vale, pues lo que vamos a hacer va a ser venir aquí súper rápido, sacar una de estas y una de estas para, porque estas te dan veneno, chicos, o sea, te dan pociones de veneno, si tienes suerte, mira, ahora lo veis, y el veneno es brutal, o sea, brutal no, lo siguiente, vale, protección de sinifugo, mira, cogemos el veneno, nos lo ponemos por aquí, daño instantáneo por aquí, curación por aquí, por aquí vamos a poner bloquecitos, por aquí el cubito de agua, el cubo de lava paso de él, y me voy a hacer incluso velocidad, ¿no?, que ya tengo, voy a hacer aquí un montón de experiencia, me la voy a tirar, ¿vale?, ¿cuántas esmeraldas tengo?, vale, 14 esmeraldas, me saco otra espada, perfectísimo, vengo aquí, me hago afilado 2, vengo aquí, me hago afilado 3, me hago poder 2, vale, me tiro más niveles, y creo que ya no puedo nada más, ¿verdad?, vale, esto fuera, y me las piro, ¿eh?, me las voy a ir pirando, madre mía, que casi me tiro el veneno, porque se parece mucho a la velocidad, ¿vale?, esto por aquí, ahí está, perfecto, y a dar pvp, vale, un casquito, y protección 3, además, madre mía, vale, compañeros, ¿dónde estáis, amigos?, no veo a nadie, loco, vale, un slime, ¿es especial?, no era el especial, no los veo, loco, se faltan 4, ¿dónde estáis?, vale, se persiguen, se persiguen, voy a por ellos, voy a por ellos, voy a por ellos, vamos, vale, vale, los tenemos aquí, ¿eh?, los tenemos aquí, vale, madre mía, ¿cómo corren?, ¿dónde están?, vale, yo los veo, los veo, madre mía, tienen velocidad seguro, ojo, ¿eh?, vale, vamos a ir a por ellos a sacos, se están pegando, creo que voy a aprovechar para lanzar ahí tres pociones de veneno, ¿vale?, vamos, le he dado al lepisma y todo, vale, vamos a por ellos, vamos a por ellos, voy a lanzarle a este tío ahí una reja, no, y se va, con la underpill, loco, qué suerte, vale, poción de velocidad, manzana de oro, se están persiguiendo entre ellos, vale, aquí lo ha matado uno, vamos con mi afilado 3, vamos, compañero, que pillas que tengo afilado 3, loco, vamos, ahí está, ojo, no, tío, ¿por qué?, ¿por qué tengo tan mala suerte con las pociones, tío?, en serio, vamos a ver, ¿vale?, aquí, vamos, voy a darle aquí un blowhit, y creo que le puedo ganar porque tengo afilado 3, el tío va full diamante, lo sé, ama ahí, como pega, ¿no?, me comentan, vale, vamos, ahí está, nos ponemos todo por aquí, perfectísimo, vale, voy a darle al pvp una poción de curación, lol, se ha ido, ¿dónde estás, amigo?, vale, vale, lo tenemos aquí, ojo, críticos con el afilado 3, vamos, 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 estampanados, estampanados, ojo, vamos, estancan, pero ¿qué hacen en el yunque, loco?, vale, a por él, eh, a por él la saco, no comas, no comas, que te hago aquí críticos con el afilado, lol, ¿cómo he recubrado tanta vida?, críticos con el afilado 3, no, tío, no te vayas si tuviera enderpearl, si tuviera yo un enderpearl, chaval, vale, ahí está, se me ha terminado la velocidad, así que me voy a subir el foo, vale, no, y se come otra manzana, tío, vale, me la como yo también, ahí está, le damos aquí con el arco, vale, tiene retroceso, aquí tenemos a este otro tío, tengo afilado 3, amigo, no vas full diamante, y yo creo que, ostras, tienes que te oño, vale, tranquilos, tranquilos, que pilla, vamos, tengo velocidad, ah, no, no tengo velocidad, vamos, vale, ojo, porque cuando mate yo a este, saldré débil, y saldré débil, y vendrá el otro, aprovechará a ir a por mí, vale, se come manzana, pero tranquilos, que yo creo que puedo contraer, es que tío, me da el otro tío con el, el knockback, lol, 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 what the fuck, vale, eh, tío, no, y viene a por mí, loco, vale, vale, come manzana, vale, vale, se pegan, se pegan, se pegan, perfecto, voy muy chetado, chicos, pero el problema es que, vale, me tiro velocidad, ahí están debajo esto, perfecto, a por ellos, a por ellos, vale, además tiene retroceso con flame, pero que me estás con, ah, vale, no, eso es del kit, vale, eso es del kit, que te da un tanto por ciento de probabilidad, no me vas a tirar fuera del muro, compañero, lol, me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa el muro, uff, vale, 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 manzana, ahí está, vale, vamos a darle aquí una flechilla, ahí lo llevas, aquí otra, va, tío, es que no me deja acercarme por culpa del arco de retroceso, vale, las esquivamos, ahí está, le dan a él, vamos con el afilado 3, vamos críticos con el afilado 3, vale, lo tiro ahí fuera, vamos a ir a por el saco, sé que me la juego porque me puede venir el otro, esto está durando demasiado, vale, compañero, vamos, vamos, las cagas, las cagas, las cagas, las cagas, lo tengo, lo tengo, no comas manzanas, vale, le queda poca vida, ojo, no, a maldito retroceso, loco, la manzana cómo le puede recuperar, tiene retroceso 2, eh, la manzana cómo le puede recuperar tanta vida, eh, vale, jope, y además viene a por mí, ¿sabes? vale, y el otro porque me pega, además que tiene aspecto del mío, vamos, 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 es que el afilado 3 es el afilado 3, eh, vale, compañero, poción de curación y a por ellos, vale, a por este, a por este, a por este, a por este, que es el, del retroceso, ahora intentar matarlo si puedo, claramente, no tomas manzana, chaval, críticos con el afilado 3, what the fuck, vale, se muere, se muere, se muere, ya va, a por este, blowhit, 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 lol, pero cómo tienes tanta armadura, compañero, vamos, vamos, oh, chaval, madre mía, que bestia soy 8, por favor, habéis visto, habéis visto cómo le, madre mía, tío, que no voy full diamante y le he ganado, o sea, habéis visto, el tío tenía, que me quedaban dos corazones y quemándome con el aspecto del mío, el tío le quedaban 7 puntos de vida y le he ganado, chaval, madre mía, que le he ganado a dos tíos, no digo que sean team, porque no lo eran, pero en el momento que yo me estaba enfrentando contra el tío del retroceso, que iba full diamante, que me estaba enfrentando, comía la manzana y what the fuck ha pasado, madre mía, high pixel, please, vale, y el tío, se ha comido la manzana, le he conseguido dar unos cuantos críticos, luego ha venido el otro y luego me he llevado yo la kill, creo, y luego me ha venido ese hacerme la rapiña con el doble de vida, que me quedaban 4 o 5 corazones, ya le quedaban 14 puntos de vida, con aspecto del mío le he conseguido ganar, chaval, uff, qué sufrimiento, vale, a ver si, ah, que no tengo golden schools, madre mía, toma la suerte, vale, aquí si hago, esto que es, pira en 13 horas, click to open, ah, what the fuck, esto que es, no entiendo, vale, pero bueno, da igual, vamos a, vamos a despedirnos aquí, porque ha sido una partida, uff, máxima tensión hasta el final, o sea, increíble, el último tío, no sé cómo le he ganado, sinceramente, pero le he ganado, así que nada, aquí creo que no lo voy a despedir, like, favoritos, si os ha gustado, suscribiros al canal, no queréis perderos ningún vídeo más, y nos vemos en la próxima, adiós. Chau.